Ahora lo tengo en ese chico, bueno, ahora, vamos a verla aquí, uff, Dios mío, me ha quedado con cero, perro, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, bueno, un poco malos todos, son todos malísimos, más tronco que mi abuela, pero bueno, aquí podemos fichar, Fulcruc, se puede vender Fulcruc, no sé si se puede vender, creo que no, creo que no, espérate, se puede vender Fulcruc, y no necesito a Fulcruc, porque es delanteo, frenteo y tengo otro buenísimo, 28 millones para sacarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!